Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El recandidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo, León Fernández, volvió a criticar la improvisación y la falta de planificación del presente gobierno. El puente de la otra banda en esta provincia de Altagracia tiene un año fuera de servicio y no lo arreglan. Señal de ineficiencia y la falta de planificación en este gobierno, afirmó Fernández. Este es un gobierno de bulto, hallante y movimiento, mucha espuma y poco chocolate, insensato e incapaz. Por eso deben ir arreglando sus maletas porque en 2024 se van, afirmó el principal líder de la oposición de la República Dominicana. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.